¡Muy buenas chicas! Estamos en un nuevo video y esta vez nos vamos a comer el mundo ¡Sí! ¡Nam! 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 ¡Miren! Me voy a comer este puente ¡Ah! No me deja comer este puente, pero sí me deja comer estas estructuras Y así vamos a comernos el mundo hasta ser súper grandes Miren, como esa chica, sí, vamos a ser súper grandes Y vamos a ser la comedora de planetas La comedora del mundo Miren que estoy creciendo, estoy creciendo, de a poquito estoy creciendo Y voy a ser así tan grande como ellos Vamos, me como, me como, me como todo esto ¿Alguna vez han soñado con comerse el mundo y ser muy, muy grandes? Pues aquí es donde sus sueños se van a cumplir Con Bluey y las aventuras en Yablotas Así que vamos a comernos el mundo Me voy a comer toda esta estructura así muy increíble La vamos, bastante grande, miren, hemos crecido bastante No como mis compañeros, pero hemos crecido mucho, mucho, mucho Y mientras más crezamos, más podemos comerlo No sé, imagínense que yo me quiero comer Miren, esta estructura lo puedo hacer Si yo me quiero comer el árbol, tengo que crecer un poquito más Y comerme el árbol Ahora me como el piso Me voy a comer el césped Y a ver si puedo agarrar el árbol Ya puedo agarrar una parte del árbol, muchacho Porque ahora estoy más grande Así que ahora quiero agarrar el árbol Miren, agarren la parte del árbol, el tronco Todavía la bola no la puedo agarrar porque se ha ido rodeando Pero miren, cada vez agarro más cosas Y cada vez puedo comer más cosas Y ahora quiero comerme otro árbol Vamos, me lo voy a comer Y arranco la raíz Y estoy creciendo mucho, mucho Y ya próximamente voy a poder ser tan grande como esa chica que está ahí comiéndose el mundo entero Miren que es tan grande que estoy Todos estos árboles son míos Me los voy a comer Y este piso también Agarré un pequeño bloque Y ahora voy a agarrar este piso así Y me lo voy a comer Y ahora puedo crecer Vuelvo a ser chiquita Pero esta vez puedo crecer más de lo que había crecido antes Así que vamos a empezar de cero nuevamente Vamos a comer Y vamos a comer esto Miren, ahí hay un pollo Uy, cuidado con caernos en el pollo Porque no sabemos qué nos deparará ahí Así que vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Y vamos a crecer mucho, mucho, mucho Me voy a comer el puente Me voy a comer la piscina Voy a agarrar esto nuevamente Voy a agarrar más bloques Y voy a ser muy, muy grande Muchachos Así que espero que les esté gustando mucho este video del Blue A comer hora de mundos Miren Así se comieron una casa Yo también quiero comerme parte de la casa Me voy a comer parte del puente Y ahora voy a ir a buscar Parte de la casa Miren aquí Voy a agarrar el patio Y ahora me voy a comer la casa Uy, no me deja comerme la casa todavía Me deja agarrar las partes de abajo Pero no pasa nada Vamos agarrando así Ahora la casa Muy bien Si agarramos la casa Nos dan todavía más bloques Y vamos creciendo todavía más Miren qué alto que está ese chico Ese chico creció un montón Se hizo súper, súper grande Y ahora vamos a comernos todo esto Perfecto Ahora por aquí Y miren qué tanto estoy creciendo Ya casi soy del tamaño aquí De este puente Que creo que me lo puedo comer Miren, miren, miren Atentos Atentos Oh, ya agarré un pedazo del puente Y me lo voy a comer Estoy muy fuerte ahora Ahora Quiero agarrar la otra parte del puente Muy bien Y más voy a comer Todo esto Tengo que vender Tengo que volverme a ser Chiquitita Así que no puedo seguir comiéndome el puente Pero esta vez me voy a hacer Mucho más grande todavía Cuando logre mi objetivo Voy a ser muy grande Voy a ser así Tan grande como es el chico que está ahí Comiéndose todo, todo A ver Vamos a comernos esto Ñam, ñam, ñam Oh Ay Estamos volando Vamos a elegir el siguiente mapa Uy, qué es esto Uy Está muy increíble, ¿no? ¿Qué es esto? Es como una pequeña pirámide Pues no lo sé Miren Qué grandes pedazos Agarra esa chica Porque es muy gigante Yo quiero agarrar esto Quiero agarrar parte de este piso Vámonos Vamos a agarrar parte de este piso Así como esa chica Que se está comiendo todo Todo, todito Vamos a ver Y así crecemos mucho más Ya, Dios mío Y los pedazotes que agarran Es muy poderosa Ahora vamos por aquí Vamos a agarrar esto ¿Y qué tenemos por este lado? Listo Ñam Espín Pues no sé qué es esto Vamos a agarrar esto Vamos a reclamar 60 bloques ¿Por qué no? Vamos a reclamarlos Y ahora Vamos a hacer esto Y miren También lo puedo arrojar Miren Toma Los puedo agarrar Y no solo comerlos Sino que también Lo puedo tirar Si lo quiero tirar Si lo hay alguien Lo puedo tirar Así que vamos a agarrar Y yo lo único que quiero hacer Es crecer así Mucho, mucho, mucho Lo que no me acuerdo Es como hacer Para alcanzar Un top de crecimiento Más grande Porque solo estoy llegando A 300 A ver Vamos a hacer esto Quiero a ver si ¿Dónde está? Para Acá Comprar más tamaño Esto es lo que quiero hacer Muchachos No lo había visto ver Nivel 2 Velocidad de caminata Tamaño máximo Voy a mejorarme Al nivel 3 Me voy a mejorar También al nivel 4 Y solo me alcanza Hasta Ah Ya entiendo Para que se pueden arrojar Las cosas Porque me pueden matar No lo sabía Y ahora miren Ahora sí Puedo crecer Muchísimo más todavía Millón, millón Millón Esto Ahora sí Que he mejorado Mi nivel Ah Dejen de tirarme cosas Soy chiquita No, pese Me han matado Me han matado Muchachos Me han matado Y no puedo Agarrar estas cosas Así que Me tocó tirarme Vamos a agarrar más No pese Todo tengo que empezar De serio Justamente cuando Ya estaba siendo Muy grande Eso me pareció Muy cruel De su parte No les voy a mentir Me ha parecido Muy muy cruel Así que me voy a dejar De esta zona Me voy a irme A por mi lado Y cuando tenga El tamaño suficiente Voy a poder Confrontarme A todos Esos así Grandulones Y nadie Va a poder Molestarme Vamos por aquí Perfecto Nos metimos Por aquí A ver Hasta donde Podemos crecer Ahora Vamos a agarrar Este bloque Aparece un muy buen Bloque Para crecer A ver si puedo Agarrar más Perfecto Vamos a agarrar más Antes de todo Tu operas Hasta 300 Ahora podemos Alcanzar todavía Muchísimo más Así que Vamos a agarrar Esto Que se ve así Súper llico Vamos a agarrarlo Perfecto 144 Ya somos Casi la mitad Del tamaño Que teníamos antes Muy bien Ahora sí Ahora agarramos Esto Miren cuánto más Estamos pudiendo Agarrar Perfecto Subimos O no subimos Me como las escaleras Te la creí Y ahora estoy Agarrando Todo esto Y ahora quiero Así Agarrar La escalera Y el piso Y ahora Pum Voy a sacar Esta estructura Y ahora Así Pum El otro Que ya son La escalera Que quedó Y ahora Así Pum El piso Y ahora Agarro esto Piam La estructurota Así Pum Y ahora agarro La otra parte De la estructura Y miren Cómo voy creciendo Miren 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 Ya tengo 400 de nivel 400 de tamaño Miam 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 Y ahora Quiero agarrar Miren Esta Estructura De aquí Perfecto Muy bien Ya tengo Mucho tamaño Ahora me como Esto 500 Miren Cómo voy Creciendo Y ahora También puedo Agarrar esto Y Miam 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 Ya agarrar también Estos 600 O sea Soy el doble Del tamaño Que tenía antes Muchachos Vamos 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 Mira Nata me quiere tirar algo ¿Qué te pasa? O sea Estoy casi de tu tamaño Y te piensas Que me vas a hacer algo Pues Toma Toma Tú me has hecho daño Tú me has querido matar antes Pues ahora Yo tengo tu tamaño Y también te puedo tirar cosas Y no me haces daño A mí Inténtenlo 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 Yo soy muy grande ahora Toma ¿Quieres hacerme daño a mí? Pues yo te hago más daño a ti Ven para aquí ¿Quieres hacerme daño? Y no lo vas a conseguir Y despetuosa Y despetuosa Ahora vamos a movernos rápidamente por estos lados Vamos a seguir creciendo Así nadie nos hace más nada Muchachos Miren que grande que es esa persona igual Está enorme Uy Ahí hay una casa Yo quiero ir a comerme Esa casa Me encantaría ir a comerme esa casa A ver Si creen que Miren Ya estoy del tamaño de los árboles Yo creo que hasta Podrían comerme los árboles Oh Ya no puedo comer más A ver Vamos a reclamar 300 Y vamos a ver si podemos comprar un nivel más Mejora Necesito Un poquito más de plata Y para eso necesito Vender esto Así que Vamos a volver a ser chiquititas No pellece Pero Voy a mejorar mi nivel Perfecto Así que Ya sabemos Si quieren que vuelva a ser Bluey Así enorme La comedora de mundos No olviden de dejar su like Y suscribirse Para ir a más videos como estos Vamos agallando Poco a poco Mientras nos acercamos a la casa Porque me encantaría Poderme en la casa Así que Ya saben Muchachos No olviden Dejar su like Eso que dice Oye más Pillados como estos No me voy a comer esta casa No me voy a comer esta casa Así que Espero que nadie viva aquí Porque Se han quedado sin casa Porque me la voy a comer Adiós